Con la venia, señor, muy brevemente, sobre la base de que hemos alegado en principio la falta de legitimación pasiva, incluso a efecto de litigios consorciales, ya que se nos ha sentado en esta parte del estrado, nos limitamos a manifestar que de lo actuado del conjunto de la prueba se deja de manifiesto en el origen, en la génesis del expediente que aquí se examina, un propósito por parte de la empleadora, no tanto de paliar los efectos de un excedente de trabajo como de sustituir trabajadores, puesto que se va a la vía o se argumenta la vía de la externalización. Luego, en el proceso de cuadrar, no a martillazos, porque no se convoca a una colla de albañiles, sino a solventísimos despachos de consultores y juristas, cómo aplicar ese despido de más de mil trabajadores, vemos que se produce una serie de disfunciones que han quedado de manifiesto en la dilación del proceso. Todo eso, a juicio de esta parte, deja de manifiesto. Yo creo que a la convicción del tribunal también habrá llegado que no sea, como lo mínimo que cabe calificar de esta decisión, es que no es ajustada a derecho. En las demandas individuales, efectivamente, los trabajadores de mi sindicato así lo plantean, algunos como petición principal, sin desconocer vulneraciones particulares de derechos fundamentales. Y, en todo caso, como petición subsidiaria, la de que la indemnización final y subsidiaria, como digo, fuera la de 45 días, porque, de la forma, el marco normativo que se ha dejado aquí de manifiesto da carácter cógens indisponible a esa norma del convenio que señala esa cifra de 45 días y no otra. Por tanto, desde nuestro punto de vista, al pedir una sentencia conforme a derecho, con la que terminamos nuestra intervención, entendemos que esa sentencia debe ser estimatoria. Nada más, señoría.